Mátalo a Pico, checho, saco, saco, mátalo a Pico. Vale por la cal. Pero no, igual, dígale. Dígale. O2 y se borran con toda la partida. Lo doy con una rata inmundo, animal rastrero. ¿Qué estoy hablando? Aló. Chau, bueno, quedé. Me caí. Bueno, no me dio la kill, no me dio la kill. No me dio la kill. Pero bicho, era un desgraciado. Bicho me va a estar en la arriba. Se puede volar. Se puede volar. ¿Aló? No digo que yo me estoy aquí. Si, por favor. Perro uno es de mate y me caí. Y puse el asaltero no se como chucha. Ya que. ¡Pero veo! ¡Nunca más me disparó! ¡Qué falso! ¡Muy falso! ¡Godo está claro que tú erais mío! ¡La kill tuya era mía! ¡Cuidón! ¡Cómo no me disparó la escopita! ¡Qué falso! ¡Mire ese coño! ¡Pero mira! ¡Qué está haciendo! ¡Que muerecen por mí! ¡Me cago! ¡Ah! ¡Pero tan maricón! ¡Tan maricón! ¡Qué hijo de culiao!